Bienvenidos a Flor Misrachi, pregunta hoy con el infectólogo pediatra Xavier Sanz Llorens. Bienvenido doctor. Doctor, empecemos con el tema de la vacunación clandestina. ¿Por qué es tan grave esta situación? Bueno, la vacunación clandestina es grave porque se está sometiendo a la vacunación a personas que uno realmente desconoce si se están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad importantes que tienen que aplicarse cuando se vacunan a las personas. Porque hay muchos eventos de riesgo que pudieran ocurrir ya sea de forma inmediata o de forma tardía. Aparte de que realmente la vacunación clandestina uno no sabe con precisión si son vacunas adulteradas, si son vacunas falsas, qué tipo de vacuna es, si las dosis que se están utilizando son las adecuadas. O sea, que hay una serie de factores que realmente hacen que la vacunación clandestina sea una vacunación de mucho riesgo y que hay que evitar, por supuesto. ¿Qué tan real, doctor, es la posibilidad de que hayan aplicado en la vacunación de Coco del Mar vacunas falsas? Bueno, yo diría que esa quizás sea la última posibilidad, aunque ya hemos conocido en televisión y en otros países contrabando y adulteraciones de vacunas y medicamentos. Así que, aunque la posibilidad existe, yo diría que es la menos probable. A mi juicio, las dos alternativas más probables es que, de alguna manera, se hubieran sustraído vacunas del programa nacional de vacunación. Y la otra es que hayan sido traídas del exterior, aunque, lógicamente, los controles de inmigración y de cadena de frío pudieran quizás minimizar esa posibilidad. Bueno, pero en cualquier caso, ¿cualquiera de las tres opciones es un delito? Las tres opciones son delito, por supuesto. Uno es delito en el país, otro es delito no solamente en el país, sino a lo mejor en el país donde se obtuvieron las vacunas. Y lo otro, que fueron vacunas falsas o adulteradas, es un acto incluso más que delito, porque es un acto que realmente atenta contra la salud de las personas vacunadas. Claro, en el lugar de la vacunación estaban las tarjetitas de vacunación del país. Por otro lado, ¿qué pasa con estas personas para la segunda dosis? Bueno, no solamente qué pasará con la segunda dosis, que yo creo que el gobierno debe asegurarle la segunda dosis a las personas vacunadas, independientemente de que lo hayan hecho en situación no regular. Pero, por ejemplo, hay muchas otras situaciones de riesgo para esa persona vacunada. Por ejemplo, aunque el procedimiento de vacunación es un procedimiento relativamente sencillo, fácil de aprender, hay normas de bioseguridad sanitaria que son sumamente importantes que hay que dar seguimiento. Por ejemplo, limpieza del vial y dispositivos estériles para asegurar no introducir contaminación cuando uno inyecta a las personas en el brazo. Porque a veces y en el pasado se han dado, por ejemplo, infecciones en el área de la vacunación porque no se ha hecho una buena limpieza de los viales. Se han dado incluso con la técnica de administración que no se administra en el músculo, sino en el tejido subcutáneo donde hay grasa. A veces se produce gangrena de esa grasa, lo que le llamamos nosotros necrosis grasa. Y lógicamente todo lo que son eventos adversos que pueden ocurrir, aunque raramente, y que pueden poner en peligro la vida, ¿no? La alergia severa, la anafilaxi. Y aparte también uno tiene que instruir a la persona vacunada en eventos adversos que pueden ser un poco, que ocurren más tardíamente, pero que pueden ser importantes, por ejemplo, los fenómenos trombóticos, la miocarditis, que se puede ver en algunos casos muy raros. O sea que realmente hay una serie de factores que tienen que ver con la seguridad del sujeto y que, lógicamente, pues un sitio de vacunación clandestina no hay garantía de que todas esas cosas se puedan cumplir. Aparte de la cadena de frío, que debe tener una vacuna en todo el trayecto para asegurar que sea una vacuna realmente efectiva. Doctor, ¿qué se hace con los frasquitos ya usados de las vacunas? Después de aplicadas, entiendo que vuelven a la institución de la que salieron, la institución de salud de la que salieron. Pero, ¿cuál es el procedimiento para que luego alguien no se las robe? Bueno, eso se tendría que preguntar realmente en el programa Ampliado de Inmunizaciones. Lo que yo tengo entendido es que las vacunas, una vez que ya se desechan, porque ya han perdido la vida útil, ya se han abierto, tienen mucho tiempo de estar ahí, ya no son vacunas efectivas, estas vacunas deben ser incineradas y deben ser desechadas con normas de bioseguridad. Así que, y el país está acostumbrado a hacer eso con todas las otras vacunas. Así que, en el país te pueden dar realmente la información precisa de qué se hace con todos esos frasquitos. Que no deberían ser realmente rehusados una vez que se abran y haya pasado el tiempo adecuado de viabilidad del producto. Doctor, ¿es posible, como dijo el ministro Sucre, que el gobierno no tenga la capacidad de custodiar las vacunas que llegan al país? Bueno, tradicionalmente el país ha custodiado todas las vacunas que llegan al programa Ampliado de Inmunizaciones y que prácticamente casi todas las vacunas anteriores han llegado a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Y el país ha sido muy celoso y muy transparente y muy eficiente en mantener el registro de todas esas vacunas en sus instalaciones. Así que, evidentemente que hay que darle un seguimiento estricto de seguridad a todos esos viales, a todos esos frascos, porque debe haber un inventario muy preciso sobre cuántas vacunas quedan, cuántas personas quedan por vacunar, etcétera, etcétera. Doctor, me gustaría saber ahora su opinión de la vacunación VIP. Ya hablamos de las clandestinas, me gustaría saber ahora su opinión de las vacunaciones VIPs en casa de allegados al poder. Bueno, yo siempre he estado en contra de esos privilegios puntuales, ¿no? De ir a la vacunación en VIP. Primero porque hay fases bien claras de prioridad de vacunación con base en condiciones de riesgo. Ya se había establecido que inicialmente era todo lo que es personal de salud, fuerza pública, etcétera. Y después se iba a vacunar precisamente para disminuir la posibilidad de muerte, de hospitalizaciones a las personas mayores de 60 años y después a las personas que tuviesen alguna comorbilidad. Y hemos visto que ha habido ocasiones en que se han saltado todas esas fases y que han vacunado a personas que a lo mejor no pertenecen a esos grupos de riesgo. Y lógicamente, pues eso pone en desventaja a las personas que sí necesitan la vacuna precisamente para no hospitalizarse y no fallecer. En el interior del país, por ejemplo, ha habido bastante inequidad. Se ha vacunado mucho en la provincia de Panamá, pero en el interior del país no tanto. Y hay mucha gente que a lo mejor si se hubiera vacunado no hubiera estado hospitalizado, no hubiera fallecido. Entonces, realmente la vacunación VIP es éticamente deplorable y le roba realmente una vacuna a personas que sí están en riesgo de tener una enfermedad grave. Así que estas cosas realmente se deberían intentar evitar. Vamos a un cambio, doctor. Ya volvemos. Esto es Flor Misrachi. Pregunta hoy con el infectólogo pediatra Xavier Sanchorenz. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi. Pregunta hoy con el infectólogo pediatra Xavier Sanchorenz. Doctor, ¿cómo se ve afectada la credibilidad del PAI, programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud, con estos escándalos que vimos esta semana? Esa es una precisamente de las cosas que a mí más me preocupa. Tradicionalmente, el PAI tiene realmente reconocimiento internacional. Hay muchos países de la región que envidian al programa amplio de inmunizaciones de Panamá porque ha sido pionero en incorporar nuevas vacunas y lo ha manejado de una forma extraordinariamente eficiente y transparente. Tenemos muy buenas coberturas de vacunación en el país y han evitado realmente la emergencia de enfermedades infecciosas que han ocurrido en otros lugares de la región. El PAI, dirigido inicialmente por dos enfermeras, Nelly Quiroz y después por Itzel de Hewitt, con todo el personal vacunador, ha hecho una labor extraordinaria. Y a mi juicio se le ha quitado un poquito de autoridad al PAI en la vacunación contra COVID y se ha politizado un tanto. Y eso realmente yo creo que le está minando un poco la credibilidad al programa de vacunación del país. Algo que deberíamos evitar realmente porque lo que se quiere es que la gente tenga confianza en la vacunación para lograr que por lo menos 80 por ciento, si no más, de la población se vacune. Hay personas que realmente son muy honestas, muy transparentes, muy trabajadores y que en ningún momento han buscado aplausos ni reconocimiento. Por ejemplo, la canciller Moines ha hecho un trabajo extraordinario en conseguir vacunas y de la mejor calidad para todo el país. El doctor Eduardo Ortega es un vocero científico de lujo que tenemos en Panamá y que ha dado realmente todo su empeño en brindar educación de la más alta calidad científica. Farmacia y Drogas ha trabajado en asegurar el bienestar de los productos que se importan de vacunación con la directora del Vialao. Y todo el personal de epidemiología del Minza ha hecho un trabajo, pero fabuloso. Entonces, que por estas irregularidades se manche o se contamine o se salpique el nombre de esta persona realmente a mí me disgusta porque yo conozco las personas que han trabajado en vacunación en el país por muchos años. Y realmente deberíamos tratar de evitar de manchar el prestigio de estas entidades. Pero doctor, dice la doctora Eira Ruiz que debemos estar agradecidos y contentos con la vacunación y dejar de criticar tanto. ¿Usted está agradecido y contento? ¿Qué opina usted de esa declaración? Yo creo que si uno ingresa en la política, uno es servidor público, uno le debe dar servicio al país sin esperar nada a cambio. Esa es la labor precisamente de un político, ¿no? Entonces, que se den evidentemente rumores, ya sea infundados, falsos o que sean ciertos. Eso es importante para la transparencia y para precisamente mejorar la credibilidad. Entonces, todo rumor, por más falso, por más tendencioso que sea, debe ser investigado. Y realmente uno, para eso uno es servidor público, ¿no? Así que definitivamente, pues, el que no le gusta ser criticado, pues, lógicamente, pues, que no figure en el campo político, ¿no? La canciller Moines dijo que para septiembre la gran mayoría de los panameños estaría vacunada contra el COVID. ¿Usted ve eso posible? Yo sí lo veo posible porque nos han asegurado que alrededor de 5 millones de dosis van a venir entre julio y septiembre. Y si eso es así, nosotros podemos ya para octubre estar en cifras muy cercanas a la inmunidad colectiva, 70, 75, 80%. Así que yo espero realmente que esas entregas se den, porque a veces puede haber retrasos de las mismas empresas productoras y que una vez lleguen esas dosis haya todo un plan de ejecución muy activo para empezar a vacunar 50 mil, 60 mil panameños diariamente. Ya sea por todas las actividades que hace el programa de inmunizaciones y lógicamente, pues, si hay que pedir ayuda del sector privado para ayudar en la vacunación gratuita a mayor cantidad de gente, pues, bienvenida sea. La idea es que para octubre nosotros estemos ya saliendo de esta pandemia y que la economía realmente no tenga retroceso en el país. ¿Usted estaría de acuerdo, entonces, con que hospitales y entidades privadas apoyaran la vacunación gratuita? Por supuesto, pero no de forma clandestina, lógicamente, ¿no? Y gratuitamente. Y el sector privado puede ayudar muchísimo, las clínicas privadas, por ejemplo, ¿no? Y otras instituciones privadas pueden ayudar en la logística y en la ejecución a través de prestar sus espacios privados para vacunaciones simultáneas en muchas partes del país. Usted, bueno, esta semana, de hecho, se vacunó un día a 36 mil personas. El único día que anunciaron que podían ir a vacunarse sin citas que coincidentalmente se dio un día después de la publicación de la vacunación clandestina. Eso, obviamente, anima a la gente que está indignada. O sea, que capacidad para vacunar sí tenemos. Seguro, sí tenemos, por supuesto. Y hay antecedentes, ¿no? En el 2016 se vacunó a más de dos millones de personas con la gripe en un periodo de siete, ocho meses. O sea, que realmente sí hay capacidad de ejecución para lograrlo. Lo que debemos es trabajar todos juntos de la manera más armónica posible, sector público, sector privado, para lograr la meta, que es una meta de país, ¿no? No es una meta partidista ni individual de nadie. Doctor, ¿cuál es la posibilidad de infección en vacunados según la marca de la vacuna? Podemos empezar con Pfizer, seguimos con AstraZeneca, CureVac. Bueno, esa es una pregunta bien importante, porque en la medida que nosotros vacunemos a más personas, más casos de infección en personas bien vacunadas van a ocurrir. Afortunadamente, la mayoría de estas infecciones que ocurren son leves o son asintomáticas, porque precisamente ese es el propósito de la vacunación. Disminuir la posibilidad de enfermedad grave, de hospitalización, de muerte. Y eso se logra prácticamente con cualquiera de las vacunas. Pero ese no entendí. Entre más vacunados tengamos, más infectados tendremos. Claro, en números absolutos. En números absolutos, por supuesto, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, hace poco hay una publicación del CDC, que indica que más de 100 millones de vacunados ya hay en los Estados Unidos y las infecciones en vacunados ya con dos dosis han sido más aproximadamente un poco más de 10.000. Eso representa más o menos como una infección por cada 10.000 vacunados y una hospitalización por cada 100.000 vacunados y una muerte por cada 500.000 vacunados. Entonces, las infecciones en vacunados se pueden dar y se dan sobre todo porque la persona siente que ya está protegida, que ya está segura, empieza a descuidar sus medidas de protección y lógicamente pues se pone más fácilmente al virus. Pero como dije anteriormente, afortunadamente esas infecciones tienden a ser leves o asintomáticas, que es precisamente el objetivo fundamental de cualquier tipo de vacuna. Pero entre vacunados no hay problema, por ejemplo, en quitarse la mascarilla. El problema es cuando uno no sabe si el otro está vacunado. Por supuesto, si es un grupo, una burbuja, que están todos vacunados, realmente uno pudiera ya prescindir de la mascarilla, incluso abrazarse, porque aunque uno se pueda contagiar, la posibilidad disminuye considerablemente y si se llega a contagiar, la posibilidad de tener una enfermedad grave realmente es muy negligible, es muy baja. Vamos a otro cambio comercial. No se vayan. Esto es Flor Misrachi. Pregunta hoy con el doctor Xavier Sanyorenz. ¿Cuál es el porcentaje de inmunidad colectiva en este momento y cuál es el porcentaje de inmunidad al que debemos aspirar con las nuevas variantes que circulan? A ver, nosotros hemos estimado que ya debe haber más o menos 40, 45% de los panameños que a lo mejor han tenido COVID en el pasado. Y lógicamente, pues, ellos están bastante protegidos de tener nuevamente COVID o de tener un COVID severo, ¿no? Así que 40, 45%. Y si a eso le sumamos un porcentaje de la población que ya está vacunada, quizás 15%, un poco más, pues a lo mejor podríamos tener arriba del 50, entre 50 y 60% de población con algo de inmunidad, ¿no? Lógicamente, para lograr la inmunidad del rebaño, se ha estimado, para este virus se ha estimado, que esto puede dar alrededor de un 70, 75%, y con la circulación de nuevas variantes que tienden a ser un poco más resistentes a la vacunación o a la inmunidad, se calcula que a lo mejor la inmunidad del rebaño ideal pudiera estar ya cerca del 80%. ¿Cómo ha impactado hasta ahora, doctor, la vacunación en números? ¿Casos nuevos, hospitalización, mortalidad? En resumen, ¿cómo ha impactado la vacunación en esta tercera ola? Bueno, esa información todavía no la tenemos, porque para tener esa información habría que tabular los casos que han ocurrido versus las personas que han estado vacunadas o no vacunadas, ¿no? Esa información tengo entendido que la está tabulando la Agencia de Innovación Gubernamental, y lógicamente le toca a los epidemiólogos del Ministerio de Salud hacer el análisis y divulgarlo, ¿no? Pero ya hay alguna información indirecta que revela que la vacunación empieza a tener algún efecto, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los casos nuevos han ocurrido en grupos de edad un poco más bajos de lo tradicional, ¿no? Así que ya no vemos tantas personas de mayor edad hospitalizadas y falleciendo, sino que estamos viendo ya un desplazamiento de la edad de vacunación. Y eso, lógicamente, pudiera traducir de que la vacunación en personas de mayor riesgo pues ya está empezando a impactar, ¿no? Pero, lógicamente, todos estamos en espera de que la información se tabule, se analice y se divulgue para realmente darle un poco más empuje a la aceptación de la vacunación en el país. Doctor, hablemos del papel de los niños en esta etapa de la pandemia. Bueno, eso es una información que todavía es contradictoria, todavía se está analizando. Sabemos que los niños se infectan. Sabemos que los niños, aunque se infecten, tienden a tener una enfermedad más leve, asintomática, y que la probabilidad de tener enfermedad grave es considerablemente menor que en la población adulta. Pero también sabemos que los niños pueden ser reservorios del virus y transmitirlo a personas adultas o a compañeros en la escuela o en la comunidad. Lo que no sabemos es el poder de transmisión que tienen los niños. Todavía esto está en debate, ¿no? Pero si nosotros no podemos inmunizar a la mayor cantidad de adultos, vamos a tener que recurrir a vacunar a la población pediátrica, a la población de niños, para lograr precisamente la inmunidad colectiva, ¿no? Y que haya todo un restablecimiento de las clases, del sistema educativo en el país. Doctor, yo tengo una duda casi que existencial. Lo lógico no sería vacunar a la población económicamente activa, a la que se la pasa en la calle trabajando, antes que a los que están en sus casas protegidos por esas cuatro paredes. Lo que pasa es que no estamos seguros de que realmente están protegidos, porque la población humilde del país y que vive hacinada en sus domicilios no necesariamente está muy bien protegida. De hecho, la mayoría de los casos, sobre todo en personas de riesgo, han sido por contagios intradomiciliarios en sus casas, porque no tienen el espacio, no tienen la ventilación adecuada, no tienen las normas de seguridad. Así que la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones científicas de prestigio y la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los países, han dicho que realmente lo importante es vacunar a las personas que pueden fallecer si pueden hospitalizarse. Porque ya si nosotros controlamos la hospitalización y las muertes, realmente nosotros no tenemos por qué cerrar el país aunque haya casos en personas más jóvenes, porque son menos de riesgo para enfermedad grave. Así que esta es una estrategia que ha sido realmente apoyada internacionalmente y es la que debemos seguir. Usted hablaba, doctor, de las medidas de bioseguridad en la respuesta anterior y en el país seguimos con las medidas obligatorias de careta, de pediluvios, de tomar la temperatura en la entrada de los locales. Pero por otro lado, veo que cada vez es más la evidencia de la ventilación, la importancia de la ventilación y no veo que eso se le esté prestando la atención de vida en Panamá. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, ya lo hemos dicho desde hace varias semanas, meses, de que, por ejemplo, los periluvios, los dispositivos, los sensores térmicos tienen realmente muy poca utilidad en el control de los contagios y que hay que prestar atención precisamente a la ventilación, a los espacios abiertos. Hay no solamente médicos y epidemiólogos o infectólogos, sino también físicos que han contribuido enormemente a saber que la ventilación es importantísima en lugares cerrados, en oficinas, en escuelas, para evitar precisamente los contagios. Entonces tenemos que hacer más énfasis en actividades al aire libre y tratar de enfocarnos en eso y evitar todas estas medidas en los centros comerciales, en los hospitales, en las oficinas de sensores térmicos, pidiluvios, etc., que realmente contribuyen muy poco a evitar los contagios. Y por último, doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo va el desarrollo de la vacuna CureVac que se estudió en Panamá? Bueno, ya el estudio terminó, el enrolamiento terminó en alrededor de unos 15 países entre Europa y Latinoamérica. Se está dando seguimiento a todos los voluntarios que participaron vacunados o que recibieron placebo para saber cuántos casos de COVID han ocurrido en estos dos grupos y tener el análisis ya de efectividad que pueda ser divulgado y presentado a las autoridades regulatorias para que se consiga la autorización de esta vacuna, que a propósito va a estar dentro de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud y se puede distribuir a muchas partes del mundo. Tengo entendido, por la información que uno recibe de la empresa CureVac, que ellos en los próximos 10 días, 14 días, ya deben tener la información disponible, el análisis interino por un equipo completamente independiente que está analizando los datos. Y una vez se tenga esta información, entonces ya será pública y se presentará a la EMA inicialmente, a la Agencia de Medicinas de Europa, porque es una vacuna europea, para que consiga la autorización y ya pueda ser distribuida no solamente en el mundo, sino también a los voluntarios que les tocó placebo, que no les tocó vacuna en los distintos países. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos hoy. Y a ustedes, también gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi, pregunta hoy con el doctor Xavier Sánchez Llorens. Que tengan excelente día. ¡Gracias!